Hola Coffee Lovers, bienvenidos a este nuevo episodio de Barista Mario TV, tu canal de café latino favorito. Primero quiero pedirles el favor de que nos ayuden a cumplir nuestra meta, llegar a 10.000 suscriptores. Ya vamos un poquito más de la mitad del camino, estamos creando mucho contenido de valor, cada vez queremos hacer mejores videos y es por eso que el día de hoy vamos a hacer un video que nos han pedido muchísimo. Les voy a enseñar cómo calibrar un molino para poder hacer un espresso perfecto. Para eso vamos a calibrar la molienda, primero vamos a ver cómo nos sale, probablemente va a salir muy gruesa, luego lo vamos ajustando, vamos a probar cómo se ve fino y por último vamos a llegar al espresso perfecto que ya lo vamos a definir para que puedan usar en sus cafeterías o en su cafetera de casa. Así que no se olviden de ponerle like, suscribirse, compartir, nos ayudan muchísimo, eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para llegar a más cafeteros y también que ustedes hagan mejor café en casa. Así que acompáñenme a este emocionante episodio y aprendan a calibrar sus molinos para sacar el espresso perfecto. Coffee Lovers, bienvenidos, les presento a mi bebé, ya la conocen los que nos siguen, se llama Friuli Venezia Giulia, es una de las Marzoco doble, mi primera máquina de espresso y acá tenemos un molino profesional on demand, bajo demanda de la marca Fiorenzato. Muy buen molino, recomiendo esta máquina, recomiendo este molino. Bueno, como no estamos haciendo un review de las máquinas del molino, que ya tenemos más videos de nuestro canal, donde los pueden ver, sí quiero enseñarles qué es un espresso. Primero vamos a definir qué es un espresso. Un espresso es una bebida que se extrae con una máquina de espresso. ¿Por qué menciono esto? Porque el café espresso debería ser extraído con agua caliente y presión. Eso es lo que le diferencia de otros métodos de extracción. Entonces una máquina de espresso hace que el café se extraiga con nueve bares de presión. Como utilizamos presión, necesitamos que la molienda sea fina. Entonces el espresso de todos los métodos es el que menos perdona. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una molienda muy gruesa, voy a tener un café subextraído, aguado. Y si tengo la molienda muy fina, voy a tener un café muy fuerte, mucho cuerpo, pero eso no es necesariamente bueno. Entonces lo ideal es encontrar la molienda perfecta. ¿Y cómo encuentro la molienda perfecta? Calibrando el molino. ¿Cómo calibro el molino? Eso vamos a aprender hoy. Pero primero, para definir un espresso, un espresso es aproximadamente una onza o 30 mililitros de café que se extraen entre 20 y 30 segundos. Para eso, cada espresso tiene de 7 a 10 gramos de café. Y el día de hoy vamos a utilizar portafiltros dobles de 20 gramos. Significa que vamos a sacar dos espresos, 10 gramos y 10 gramos. Y vamos a calibrar el molino para cumplir esos requisitos. Una vez que cumplimos esos requisitos, significa que tenemos calibrada la molienda. Para eso, vamos a eliminar todas las variables. Por eso es que vamos a pesar el café, para que no tengamos ni más ni de menos. Y eso nos va a permitir poder replicar, en caso que lo hagamos bien o corregir si lo hacemos mal. Así que, empecemos. Bueno, ¿qué herramientas necesitamos? Obviamente la máquina, el molino, necesitamos también un tamper. Es decir, preferiblemente un tamper mat, una balanza, una báscula, de precisión preferiblemente. Y pueden ser bandejitas o platos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a pesar 20 gramos. Yo creo que acá tengo una molienda gruesa. Vamos a ver qué tal nos va. Para eso, primero purgo. Un poco de café. Bueno, vamos a ver. La máquina es la que nos va a decir si estamos bien o estamos mal. Pongo la balanza en cero y voy a pesar 20 gramos de café. Tenemos 17, falta un poquito más. 21.3, así que voy a botar un poquito de café. Perfecto. Ahí tenemos 20.1 gramos, que es más que suficiente. Colocamos el café en el portafiltro. Distribuimos. Ponemos el tamper. Veamos que todo esté recto. Y comprimimos. Ahora vamos a ver si está bien o está mal. ¿Qué necesitamos ver para que esté bien o esté mal? Vamos a utilizar un cronómetro para medir el tiempo. Y vamos a medir un vasito medidor para ver el volumen, 30 mililitros. Esto es una forma sencilla, barata, de poder extraer un buen expreso. Pero también pueden pesar las tazas. Podrían pesar el volumen del líquido. Eso es más preciso. Y eso es algo que vamos a hacer ya cuando tengamos el expreso bien calibrado. Les voy a enseñar cómo utilizar la báscula. Pero para el momento vamos a empezar con lo más sencillo. Lo que es más fácil de obtener. Un cronómetro sencillo. Y un vasito medidor o un oncera. Entonces antes de eso. Tenemos que purgar. Purgamos un segundo. Apagamos. Colocamos el portafiltro. Y vamos a poner el vasito medidor. Y una taza de expreso. El segundo que prendo. Aplasto. Esto debería llenarse hasta la onza. En menos de 30 segundos. Y en más de 20 segundos. Uno, dos, tres. Podemos ver que sale rápido. Voy a parar cuando llegue la onza. En este caso es ahí. Salió más de una onza en 10 segundos. Eso significa que la molienda es demasiado gruesa. Si la molienda es demasiado gruesa. Vamos a tener un café aguado. Un poquito amargo. Nada complejo. Sin cuerpo. Sin crema. Y eso no es lo que queremos darle a nuestros clientes. Un barista quiere siempre sacar la mejor versión del café. Entonces como está muy grueso. Ahora voy a mover el molino. Para hacerlo más fino. Y vamos a probar y ver cómo nos va. Así que acompáñenme a calibrar el molino. Ahora sí. Estamos aquí en el molino. Está muy grueso. ¿Qué voy a hacer? Tú cuando calibras el molino. Lo que estás haciendo es. O separando las muelas. Y haciéndolo más grueso. O juntando las muelas. Y haciéndolas más finas. Entonces lo único que estamos haciendo es. Subiendo o bajando las muelas. Para que estén más comprimidas. Por ende las partículas más pequeñas. O más separadas. Por ende las partículas más grandes. Obviamente en este ejemplo que les enseñé. Es un ejemplo exagerado. Porque en verdad nos movemos apenas milímetros. O menos que milímetros. Entonces ahorita lo voy a hacer más fino. ¿Cómo lo hago más fino? Apretando un poco las muelas. Un consejo que les doy. Es que si calibran. No muevan mucho. Sino que muevan un poco. Purgan. Muevan un poco más. Purgan. Muevan un poco más. Purgan. Muevan un poco más. Purgan. ¿Por qué? Porque el molino se puede quedar trabado. Entonces sobre todo si hacemos la molienda más fina. Se va ajustando. Y se puede quedar trabado. Ahora sí. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacerlo igual un poquito más fino. Muy bien. Ahora vamos a pesar los 20 gramos. Está la balanza en cero. Ya es visible que la molienda está más fina. Ahora vamos a ver si es la correcta. Entonces ahí tenemos 20.5. Voy a poner un poquito menos para llegar a los 20. O cercano a los 20. Muy bien. 20.1. 20.2. Igual que el café que tuvimos. Portafiltro. Limpio y seco. Para eso tenemos una toallita. Mejor que una brocha. Bueno. Ahora sí. Vamos a probar la molienda fina. Vamos a ver qué tal nos va. O sea, hicimos la molienda más fina que el café anterior. Misma historia. Distribuimos. Pesamos 20 gramos para ser uniformes. Veo que todo esté recto. Tampeo. Comprimo. Veamos qué tal nos va. Purgo. Ahora sí. Ponemos la oncera. Ponemos la taza. En cero el cronómetro. Uno, dos, tres. Podemos ver que la molienda ya va más de 12 segundos y no sale ni siquiera una gota. ¿Qué significa? Que los espacios entre partículas son tan pequeños que no pasa el agua con presión a través del café. Entonces, lo que hay que hacer es apagarlo y corregir y hacerlo un poquito más grueso. Tuvimos muy grueso. Ahora lo volvimos muy fino. Ahora hay que buscar el punto medio para que cumpla los requisitos de un espresso. Así que vamos de nuevo al molino a ver cómo nos queda. Miren cómo está saturado el café. Se puede ver que ahí está el agua. Ahí estaba a punto de caer una gota. Pero no pasaba. Se demoró en pasar. Ahora, así que tenemos un cafecito que no se pudo extraer porque la molienda está demasiado fina. Así que vamos a hacerlo más grueso y ahí sí ver, comprobar nuestra teoría y dejar el molino bien calibrado. Y podemos ver el café que está a punto de salir, pero como estaba muy fino, no terminó de pasar el agua. De nuevo, limpio y seco. Muy bien. Ahora vamos a hacer la molienda más gruesa. Muevo, purgo. Purgo un poco más. Ahora sí. Esperemos que la tercera es la vencida. Vamos a moler 20 gramos. Nos aseguramos que está en cero. 18.5 20.6 Vamos a botar un poquito. 20. Un poquito más. Un poquito más. Ahí estamos en 20. Ahora sí. Colocamos el café en el portafiltro. Distribuimos. Asentamos. Vemos que todo esté bien posicionado. Compactamos. Y estamos listos. Ya. Purgamos. Apagamos. Y ahora sí. La hora de la verdad. Veamos si cumplen los requisitos para hacer un espresso. Una onza entre 20 y 30 segundos. Uno, dos, tres. Vemos que está mejor que el primero, mejor que el segundo. Ahora sale un chorro consistente. Tiene que llegar hasta los 30 mililitros. Vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahora estamos bien. Voy a esperar dos o tres segundos después de que pase la línea. Uno, dos, tres. Veinticuatro segundos, una onza de café. Eso significa que estamos dentro del rango. Esto ya es un espresso. Podemos ver la diferencia de densidades de líquido. Más pesado, más ligero. Tenemos la crema. Y esto ya es un espresso. No es el espresso perfecto todavía. Para eso hay que probarlo. Eso vamos a hacer en otro video. Pero ahora significa que la molienda ya está calibrada. Y como lo prometido es deuda. ¿Sí se dice o no? Casi digo, la deuda es lo prometido. Como lo prometido es deuda, vamos a utilizar la balanza. Entonces, como ya está calibrado el molino. Vamos a pesar nuevamente los 20 gramos. Y vamos a hacer otro. Diecisiete. Veinte, cero, cero. Pero ahora vamos a usar la balanza. Aquí, mientras más precisa es la balanza, mejor. Ponemos la balanza. Ponemos dos tazas de café. Porque va a salir un espresso doble. Aquí podemos ver el peso de las tazas. Doscientos cincuenta punto siete. Pero lo vamos a poner en cero. Vamos a tarear y dejar esto en cero. Para que solo pese el líquido que va a caer. Entonces, ya tenemos la molienda correcta. De lo que calibramos. Lo colocamos en el portafiltro. Distribuimos. Vemos que todo está recto. Tampeamos. Y ahora sí, estamos listos. Colocamos el portafiltro. Y empezamos la extracción. Sí, la balanza está en cero. ¿Y cuál es la diferencia con un oncera? Mira, la oncera, nosotros utilizamos el ojo, lo visual, para ver. No es lo más preciso, pero es más que suficiente para calibrar el molino. Y es muy bueno para tener en una cafetería. Pero si quiero ser más preciso, yo puedo pesar el volumen de líquido. Una onza son treinta mililitros. Por ende, si es que yo voy a sacar un espresso de un ratio uno tres. Significa que por cada gramo de café voy a usar tres de agua. Yo debería sacar treinta mililitros acá y treinta mililitros acá. Entonces, en la balanza debería decir sesenta. Si yo voy a hacer un espresso un poco más corto, puedo hacer un ratio uno dos. Puedo parar cuando llegue a cuarenta. O si voy a hacer más largo, puedo parar más. Entonces, esto nos permite ser más precisos. Yo lo voy a parar en cincuenta. Eso significa que vamos a utilizar un ratio uno, dos, cinco. ¿Ya? Uno, dos. Voy a usar el cronómetro, pero esta balanza tiene cronómetro aquí también. Bien, vamos a usar los dos. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Y cuándo paro? Cuando esté cercano a cincuenta. Más o menos en cuarenta y cinco mililitros lo voy a parar. Ya, ahí llegamos a cincuenta en veintiún segundos. Hizo un espresso un poco más corto, pero aquí somos más precisos, tenemos más control y podemos replicar mejor la bebida. Entonces, ya vimos cómo calibrar el molino. Si está muy grueso, sale muy rápido, no cumple los parámetros. Si está muy fino, no sale nada o sale gotita por gotita. Y cuando calibramos bien, vamos a cumplir o con una oncera o con una balanza los números exactos para determinar un espresso. Cuando calibramos bien el molino, sale un espresso perfecto. Luego de esto hay que probarlo para determinar ya cuándo es mejor, porque podemos jugar con el tiempo para la acidez dulce o amargo y el cuerpo. Pero una vez que está calibrado, ya tenemos una bebida superior y podemos diferenciarnos versus la competencia y otras cafeterías. Bueno, Coffee Lovers, espero que hayan disfrutado este video. Tenía mucho tiempo que quería hacerlo, así que ya lo logramos aquí. Gracias a Luz, que me dijo que en los comentarios estaban poniendo muchísimo sobre este tema. Creo que es muy importante. Esto es parte de lo que enseñamos en nuestros cursos, es parte de la práctica. Así que espero que hayan aprendido muchísimo. Esta parte es muy importante porque a partir de un buen espresso salen todas las bebidas de una cafetería. Un buen cappuccino, latte, cortadito, macchiato y todo lo demás. Así que el espresso perfecto es necesario y la única forma de hacer un espresso perfecto es calibrando bien el molino y luego probando para determinar cuándo es mejor. Si te gustó este video, compártelo. Si tienes amigos que trabajan en cafeterías, amigos que tienen máquinas de café en casa, esta es la mejor forma de crear cultura, conocimiento. Estamos trabajando durísimo para ser el mejor canal de café de Latinoamérica y hispanohablante, los que hablamos español. Queremos crecer muchísimo y bueno, espero que hayan disfrutado. No te olvides que nos ayudas mucho poniéndole like, compartiéndolo, suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio de Barista Mario TV y recuerda que el mejor café es el que más te gusta.